Oye, gangoso es tartamudo que te está yendo muy bien, mucho dinero que has hecho vendiendo biblias de puerta en puerta, ¿verdad? Hijo, sí, 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 sí. Oye, ¿pero cómo le haces para vender las biblas de puerta en puerta gangoso y tartamudo? Hijo, fá, 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 fíjate. Mira, yo, 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 yo... Llego y totó, totó. Totó con la puu, 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 puu. Puerta y sa, 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 sa. Sa, sa, sa. Sa, salelas. Señora y me dice... ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Que qué quiero? Y le digo que ven, que ven, que ven, que ven. que vendo Biblias y me dice que orí que orí que orita no pues me compra una o se la leo toda